Sensacional ciudad de feria de Chocamán, Veracruz Y el recinto ferial Porque tú lo estabas esperando Después de su gira, Perfume de Gardenias Se presenta La Interracional Sonora Santana De Carlos Colorado Que se cuiden todos Allí en el mundo La Internacional Sonora Santanera De Carlos Colorado Aquí Merito En la feria de Chocamán No te lo puedes perder Porque esto será todo un eventazo En el sensacional cierre de feria De Chocamán, Veracruz La Internacional Sonora Santanera Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Gracias.